Hola, ustedes saben que las palabras que Jesús ha hablado sí son el espíritu que da vida. Toda la Biblia de Dios es inspirada por el Espíritu Santo para edificarnos, consolarnos y edificarnos a un hombre perfecto a la medidura. Dice aquí que. Para para hacernos perfectos, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Se quiere perfeccionarnos a la plena estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo iba a entrar al Efesios capítulo 4, pero me vino un pensamiento del Señor. Recuerda que los pensamientos de nosotros mejor no son los de él y él tiene su propio plan. Pues me vino un pensamiento que es entrar en la palabra en Efesios 4 antes de empezar el libro de hechos. Por el favor, con el favor de Dios, el plan es poder disfrutar todo el libro de hechos. Y como ahí se va a hablar de apóstoles, profetas, va a haber evangelistas, va a haber muchos títulos en ese libro. Y son varios temas, pues el Señor me quiso llevarme a que nosotros podamos ver qué es la función de apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros conforme a lo que dice en Efesios 4. Y quién es el que da eso son dones? Ok, pero están bajo una sombrilla que Jesús, que es el don regalado de Dios mismo. Dios es único hijo aquí a la tierra para que todo aquel que creyera en él. Fuera que crea en él, sea salvo y tenga vida eterna. Entonces, él distribuye esos dones, aquí lo dice en Efesios 4, conforme a como él quiere, no como nosotros creemos o pensamos o nosotros instituimos personas. No voy a expandir más esa explicación, porque ahora yo quiero entrar a la Biblia a ver qué es lo que dice Efesios 4 de la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 1, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor. Ese es Pablo está escribiendo que está preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Él no está hablando con personas específicas, con este llamado a ti, como nosotros a veces decimos un llamado para ti. Aquí dice en la Biblia, dice siempre humildes y amables pacientes. ¿Verdad? Dice perdóname de una manera digna del llamamiento que han recibido. Han significa a ti en aquellos tiempos a quien él escribiera cartas a todos. No había excepción ni favoritismo. Ni el Señor tiene favoritismo. Él dio su hijo para toda la tierra, toda humanidad en la tierra. Entonces, dice para del llamamiento que han recibido. Ahora, ¿qué hacemos con ese llamamiento? Dice en el versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Entonces, cuando él dice en esta carta, siempre humildes, amables y pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Pero eso se puede cumplir esas cosas solamente si Dios es el que da. Como va a hablar de los dones, él es el que da ese don porque él es el que da la gracia, él es la gracia. El don significa la gracia. Por la gracia de Dios podemos ser pacientes, amables, tolerantes unos con otros en amor. Ustedes no hemos notado que a veces queremos hacer amables, tolerantes unos con otros y no podemos con nuestros propios esfuerzos. Bueno, en los 50 años que he vivido, no he podido hacerlo. Temporalmente, sí, por la boca lo he dicho, sí, pero permanecer, no. Entonces, yo disfruté con unos amados santos en New Hope Church que predicaron hoy de que nosotros, mira, se me fue. No tenía ahí en la punta de la lengua y por eso le iba a hablar, pero se me fue. Anyway, ok, pues quién sabe. Si dice siempre ser un o dice el mensaje hoy me gustó el título porque el título es de la palabra. Dice todos fuimos destituidos. Dijo el título, dijo destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre, humanidad ha sido destituido de la gloria de Dios y entró en habló de Adán en adelante y fue bien disfrutable. En verdad, porque se quedó en la palabra de Dios, versículo por versículo y así debemos funcionar esos dones. Es alimentar el pastor, alimenta. Ya estoy explicando mucho eso. Vamos a leer qué dice el Señor, pero pastor, apóstol, lo que sea que estemos haciendo para Dios es para alimentar sus ovejas, no las nuestras, sus ovejas. El cuerpo de él. Recuérdate que Jesús es la cabeza y él tiene sus ovejas como el cuerpo. Y esta aquí dice digno llamamiento que han recibido tú y yo como oveja. Verá siempre humildes y amables pacientes tolerantes unos con los otros. El versículo 3 dice esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Tenemos que esforzarnos a mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. El vínculo de la paz es Jesús, el único, perfecto que puede traer la paz en nuestra vida y puede mantener la paz porque la carne de nosotros siempre está peleando en contra el Espíritu Santo. Amén. So mira, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Ustedes somos todos uno en el Señor. No importa dónde nos reunamos, en qué iglesia de título tal. Y lo puedo decir con confianza porque aquí no habla de títulos que tienen que permanecer, tienen que estar establecidos aquí en la tierra por el gobierno, por audits. Audits significa que hacen, hay que dar reportes de miembros. Eso es por la ley aquí. Pero delante del Señor no, delante del Señor hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. Lo peor que podemos decir los unos de nosotros es cuál es tu fe? O la fe tuya no es la mía, la misma que la mía. Entonces no estamos de acuerdo y no estamos placiendo al Señor de acuerdo a estos versículos, porque él no mira a nosotros. Lo único que él mira es la única fe, el única esperanza, el único Señor, el único bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Eso está escrito, eso no podemos cambiar eso y así es. Eso debemos decir sí, amén, sin ninguna excusa a lo que dice la palabra de Dios, verdad? Somos uno solamente en el Señor. No podemos ser uno por alguna forma o alguna idea o por algún medio o por alguna tradición o por alguna doctrina humana. Yo digo que te enseñe cómo ser uno solo el Señor es el que añade lo que han de ser añadido a su cuerpo y también él nos perfecciona como con estos buenos pastos que estamos comiendo hoy, verdad? Pero a cada uno ahora entra. Pero qué rico que dice que que está sobre todos y por medio de todos y en todos. So si la palabra de Dios dice eso, fíjate que nosotros debemos creerlo. Sí, que nadie añade nada a ese mandato del Señor, esa promesa de él, verdad? Vesículo 7 de Efesios 4 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado. Hay un pero, verdad? So antes se hizo el llamado y está en nosotros, pero ahora el Señor tiene algo más para nosotros. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos haya dado gracia. La palabra gracia es, se nos ha dado Jesús en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Pero esto dice, ok, no voy a entrar en el versículo 8 porque lo quiero tocar mucho ahora. ¿Quién es el que constituye los dones? ¿Verdad? Podemos decir que ese es el tema principal de esta de este capítulo, no de mi propio mensaje, sino del mensaje que ya el Señor está dando a través de su palabra. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida. Ok, está una medida en que Cristo, quien es Jesús, ha repartido los dones. ¿Quién, de acuerdo a la palabra de Dios que hemos leído en versículo 7, dice, reparte los dones? ¿Quién es el único que puede decir yo te constituyo o yo te nombro como tal pastor, apóstol, maestro, evangelista? ¿Es el humano? No, el único. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en medida en que Cristo, Jesús, la persona de él, ha repartido los dones. ¿Verdad? Punto. Eso está y lo creemos como está. Los gálatas. ¿Por qué yo digo que lo creemos como está escrito? Porque cuando Pablo fue a los gálatas, le llevó el evangelio, se llevó el judaísmo, llegó mucha gente y le dijeron muchas otras cosas añadiduras más para ser salvos. Y ellos les creyeron y eso se filtró. Tú sabes cuántos años nosotros llevamos también filtrando por nuestros oídos tantas cosas que nos añaden y se queda y lo creemos. Como estamos fiel a eso, como los gálatas, los gálatas, Pablo tuvo que regresar donde ellos y decirle quién los embrujó a ustedes. ¿Quién les enseñó otro evangelio? Si ya yo les establecí el único evangelio que Jesús murió en la cruz, resucitó y ahora lleven otras personas a creer y confesar en el nombre de Jesús. Pero como en el 2022, ahora sí, ese evangelio ya como que no se predica y debe ser todos los días. Toda la Biblia apunta hacia ese evangelio. So aún en el viejo tratamiento hay como muchos profetas que apuntan hacia este evangelio de que iba a haber un salvador. Entonces, ¿por qué no nos llevamos este evangelio todos los domingos? Porque nos hace a veces se nos enseña que o ese mensaje, pues sí, es el mismo de ayer. Lamentablemente, eso fue lo mismo que engaños que le dieron a los gálatas. Ellos lo creyeron y sacaron otro evangelio de que si concisión, de que si un mandato, que si por la ley, que si por esto, que si por lo otro. Mira, la palabra gracia es significado, es dado algo que no es merecido. Es un regalo dado por Dios, 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 su único hijo para que nosotros tengamos salvación y simplemente somos salvos por creer en él, confesarlo como Jesús y comerlo en su palabra todos los días. Yo no comía la palabra casi todos los días, pero empecé con un versículo y empecé a buscar un con la misma forma que yo buscaba y escuchaba música mundana en el mundo. O buscaba escuchar personas que hablaban, sabes, mensajes y mensajes, pero que hay muchas enseñanzas humanas que en verdad me filtró y me confundió. Pero yo el Señor me puso en un cuarto en cejao y empecé a escuchar el audio durmiendo, levantándome, usando el baño y todo decir la verdad en todo momento, guiando al trabajo, audio de la palabra. Y esa palabra empezó a escucharla y dice la palabra que la fe viene porque por el oír y el escuchar de la palabra de Dios. Y entonces yo creo lo que estoy escuchando. Amén. Era vago para leer, pero empecé con escuchar y ahora me encanta ver lo que estoy escuchando y entro mucho más. Pero el enemigo lo que nos gusta es traer mucha excusa de cómo se estudia, cómo, que si es así, que si no es así. Y la Biblia dice la fe viene por el escuchar y el escuchar de la palabra de Dios. Amén. Que la fe no es algo personal que yo creo de que me enseñaron que es esto. La fe es una persona, Jesús, que murió y resucitó y yo creo en él. Amén. Ahora, por esto dice, ahora podemos entrar al versículo 8 de Efesios 4. Este mensaje yo lo había dado antes, pero el Señor me regresó otra vez y lo en plan. Es que la sabiduría de él es sobre más que la de nosotros y él un capítulo lo habla como más de diferentes o millones de formas porque él habla. Amén. Capítulo 8 dice por esto, dice cuando ascendió a lo alto significa que cuando él murió en los hechos, cuando empecemos a disfrutar los hechos, por eso yo entiendo ahora por qué me trajo aquí, es porque yo no sabía que eso iba a salir. Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Los hechos, los hechos, los apóstoles eran siete, pero eligieron más, pero se les apareció a siete. La tercera vez que se les apareció fueron siete y entonces cuando él descendió, ese que Dios se quedaba, miro, ascendiendo, ¿verdad? Ascendió a lo alto, ¿verdad? Se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí habla, se llevó consigo a los cautivos. Ahora vamos en el 9 a entender qué significa cuando se llevó cautivo a los, consigo a los cautivos. Se llevó a gente que estaban antes de Jesús morir y suscitar, estuvo el diluvio. Puede ser, digo yo hablando, no me lo explica, pero si alguien estaba cautivo antes de Jesús, cuando había alguien cautivo era porque Jesús no había venido y todo el que murió en antes ha pasado en pecado y no creyeron en el diluvio, pues estaban presos en un lugar, ¿verdad? Y dio dones a los hombres, ¿verdad? Ahora el 9, vamos a lo que expliqué, vamos a verlo en el 9. Lo que dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió? Ahora viene a las partes bajas, o sea, a la tierra. Aquí hay una nota del hebreo, algo así, dice, las partes bajas, o sea, a las tierras, las partes bajas de las tierras, significa lo más profundo. Puede decir, no puedo decir que es el Seol, no puedo decir que, porque no me lo dice, pero es sacó gente de ahí. Dice ahí, el que descendió es el mismo que ascendió, primero él ascendió abajo, por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. Él descendió, perdona, es el mismo cuando, bueno, murió, descendió, ¿verdad? Abajo. Tú pasó por la muerte, quisieron tenerlo, me imagino que cautivo en prisión allá abajo, pero la muerte no pudo aguantarlo a él. Se habla más en una, en otra parte de la Biblia, eso tuvo que ser libre para que nosotros, y resucitar, el Señor resucitó de la muerte, donde estaban muchos cautivos también, dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. Él descendió y después ascendió, resucitó, para llenarlo todo. Ahora está la dieta del Padre, amén. Él mismo constituyó, ahora es que se va a poner, bueno, él, ¿quién es él? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Ahora, esa es la pregunta. ¿Qué debemos hacerlo nosotros mismos? ¿Quién nos han enseñado en antepasado? ¿Para qué son esas funciones? ¿Y quién es el que designe? ¿Quién es el que da ese don? Es un don, un don es un regalo. ¿Qué da Dios? ¿Qué da a través de su Hijo? Él lo da. Esos dones no lo da ningún hombre. Ningún hombre puede designar a nadie con estos títulos, a menos que sean designados por Jesús. Porque en el versículo 11 dice él. Él, 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 ese significado de él no significa yo, no significa Pablo, no significa Cefas, no significa Apolos. Entonces, es que yo entiendo cuando Pablo escribe, aún él mismo escribe de la prisión. Él dice, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Y quién es Cefas? ¿Desde cuándo alguno de estas personas que, con buen título, reconocidos ahora en el polombre, y lo seguimos su evangelio, pero él dice, ¿Quién es Pablo, Cefas o Apolo? ¿Cuál de estas tres han sido crucificados por ustedes? En otras palabras, ¿Por qué los admiran tanto si ni ellos han sido crucificados por ustedes? ¿Verdad? Eso no lo dice, pero está escrito en la Biblia. ¿Desde cuándo Cristo ha sido dividido? Dice, ¿Quién es Pablo, Apolo, Cefas? ¿Cuál de estos han sido crucificados por ustedes? Para que algunos dicen que siguen a Apolo, algunos dicen que siguen a Pablo, algunos dicen que siguen a Cefas. Hoy en el 2022, algunos dicen que siguen a Fulano, a Sultano o a Merecero. Lo dije bien. Y dice los otros versículos, ¿Desde cuándo Jesucristo ha sido dividido? Ahora yo entiendo por qué el Señor me llevó a este capítulo. Este es el corazón de Dios. Si queremos abrirle el corazón de Dios, un rayo X y mirar dentro, ¿Qué es lo que hay? Este versículo 4 es el deseo y lo que complace a Dios. Ok. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora para que él trajo esos dones. Quiero tocar rápidamente antes de decir para que Dios esos dones. ¿Qué es lo que hace un apóstol? Un apóstol levanta iglesias. Ok. Pero ¿Qué es una iglesia? Una iglesia en Efesio, a la iglesia en Éfesos. Éfesos es una ciudad completa. Son el deseo y los ojos de Dios. Mirar que todos los santos que invocan el nombre de Jesús en esa ciudad en Éfesos es una expresión de iglesia, no dividida. Una expresión de la iglesia expresando como la parte de la iglesia de todo el cuerpo de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Eso es lo que hace un apóstol. Ahora, ¿Cómo y dónde se reunía la iglesia en esos tiempos? Cuando la primera iglesia comenzó, creyeron cientos, cientos de personas y después cinco mil, tres mil o algo así. Y todos, todos dieron, reunieron todo lo que tenían sus propiedades y a nadie le faltaba nada. Ese era el viemo, esa era la ofrenda, ese era ese era ese es lo que le complace a Dios. Lo podemos hacer hoy un poquito difícil vender el carro mío, mi casa y y y hacer un anuncio en los medios de decir en este día vamos todos a vender todo y vamos a reunir todo el dinero y para regalarlo para que nadie nos falte nada. ¿Verdad? Ok, pero así fue que empezó la iglesia y empezó con Pedro, pero el mundo ha cambiado la forma de que es la iglesia. Amén. A fin de capacitar al pueblo. ¿Verdad? Para eso son esos dones. Sus apóstoles en esos tiempos iban a una casa, ahí creyeron y ahí la familia, como Jesús dijo, yo me voy, pero coman y beban y anuncien mi muerte y resurrección hasta que yo y recuerden de mí, hasta que yo regrese. En otras palabras, tenga mis ojos hacia mí y recuérdeme a mí que yo moriré, resucité hasta que yo regrese. Ese es el comienzo de la iglesia que fue en un hogar. ¿Verdad? Y entonces también esa post, ese, ese, el señor levanta a alguien, no por hombre, por él mismo lo levanta. Y ese hombre, un secreto que nadie lo conoce, va a otro hogar en la misma ciudad. Y ese otro hogar, creen, hay otra expresión y hay otra expresión de la iglesia. Están en diferentes lugares, pero no divididos porque necesitan un, ahora como, como creció tanto, ahora hay un edificio en ese reúnen, ¿Verdad? Entonces, en los hechos, deja que entremos, va a hablar del templo y aún la contienda que hubo en el templo. No voy a entrar a eso, pero mira, esos apóstoles, ¿Verdad? Ellos levantan de casa en casa en ese tiempo, era de casa en casa porque no hay los buildings que hay hoy, pero, y levantando iglesias, así, en la ciudad de iglesia, en la, eso, esa es expresión de una ciudad corintio, pero después apóstol Palomó, si el apóstol, yo, viene un fulano, va a, a, a Éfeso, de Corintio, ya hay como tres casas, pues hay una expresión de la iglesia en Éfeso, pero es la ciudad completa, ¿OK? Ahora, va a Éfeso, entonces, cuando va a Éfeso, pues allá hay cinco casas que levanta, eso es función de apóstol, levantando iglesia. Ahora, no reconocido por hombre, Pablo no fue reconocido por hombre, fue escogido por Dios, entonces, pues ahí se levanta. Ahora, hay dos iglesias, pero eso es de acuerdo, estoy llevándolo de acuerdo a cómo, qué es la iglesia, qué es Éfesos, Éfesos es una ciudad, no es una organización, y ahora entendemos que tenemos que tener, nombres y registraciones por la ley, pero la ley, de acuerdo a la ley, no es la iglesia así, de acuerdo al Señor, esta es la iglesia, y vamos a seguir leyendo, porque el Señor me va a respaldar en esto, eso es lo de apóstol, ya entendimos eso, ¿qué es profeta? Profeta, pues a otro, él mismo constituye unos profetas, profeta es una persona sencilla, él mismo, en un ejemplo, yo no tengo título de profeta, pero yo me voy a un lugar, y conozco unas personas, y agarro la Biblia, que es la profecía, la palabra de Dios, es la profecía, ya hay toda la profecía, en 66 libros, que necesitamos, no hay que añadir, en el último libro de Apocalipsis, dice, maldito aquel, que añade o quite alguna letra, una palabra de este libro, maldito ya es, con eso digo mucho, busquen en el Apocalipsis 21, que ahí lo dice, porque la profecía, ya está completa, aquí en el Señor, nosotros podemos profetizar, los unos con nosotros, con la palabra de Dios, como está, un ejemplo, yo voy a ir, conozco una mezona, Jesús, mira, tú sabes que, él mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores, y maestros, tú sabes, para qué fue eso, eso fue para capacitar, al pueblo de Dios, para la obra de servicio, para edificar, el cuerpo de Cristo, tú sabes que Jesús, quiere que tú seas, parte del cuerpo de Cristo, simplemente confiesa, la palabra de Dios dice, todo aquel que confesar a Jesús, como su Señor, será salvo, yo no tengo título, yo mejor no soy reconocido, por gente como un profeta, pero estoy profetizando, profetizando la palabra de Dios, no es un asunto, yo he aprendido en el pasado, que a mí, a mí, a él lo he hecho, a veces, o lo he escuchado, que a alguien se le dice, de confianza privada, se le dice a un líder, considera, que se considera líder, un secreto, algo, un problema, que tiene personal, pero ese líder, pues, prepara un mensaje, un sermón, y va el domingo, y profetiza, hay alguien aquí, y ven al frente, que hay alguien aquí, que me dice el Señor, que tiene que venir, por estos asuntos, y eso no, eso se llama un bochín, eso se llama, sacar, al medio, la persona, que confío en ti, y decirte, un problema, para qué, para que oraras, junto, con él, por ese asunto, no para que vaya el domingo, hacer una profecía, y eso no es así, eso no es una profecía, eso es algo, que el hombre, dijo a un otro hombre, y se dijo, venga al frente, el Señor te dice, no mira, yo respeto mucho, lo que es un profeta, un profeta, cuando los profetas, hablaban en el Antiguo Testamento, decían, dice el Señor, era Dios hablando, pero ahora, a través del Espíritu Santo, tenemos la palabra, y la podemos usar, para darle comer, a otras personas, y que ellos crean, en las palabras de Dios, que las palabras de Dios, se hizo carne, y ahora habita en nosotros, eso es profetizar, llevarle a la gente, la verdad, que todo lo que, no hable de mí, sino que hable de él, que hable de lo que está escrito, para que, dice la palabra, todo aquel que escucha, la palabra de Dios, verdad, será salvo, la fe viene por el oír, y le escucha la palabra de Dios, no mi palabra propia, aún el apóstol Pablo, que una vez se hablaba, de su propia cuenta, ¿sabes lo que él decía? Este soy yo hablando, no que el Señor dice, y entonces, él está escrito, verdad, pero él se separaba, y él no decía, el Señor dice, no, él tenía mucho respeto, lo que es una profecía, ahora, sigamos, evangelista, ¿qué es un evangelista? ¿qué es un evangelista? Un evangelista, pues, va a evangelizar, mira, fulano sultano, vamos a orar primero, y vamos a, por fe, ir al barrio de Humboldt Park, de Chicago, por fe, vamos a caminar, pedirle al Señor, que él añade en el camino, lo que han de ser añadido, y me ha sucedido, y eso sí funciona, porque la fe, es algo que no se ve, pero se cree que va a suceder, entonces, ahí aparecen personas, le presentamos el plan de Cristo, y empezamos a hablarle del evangelio, ahí estás profetizando, ahí estás pastoreando, y, en un asunto, puede ser apóstol, como apóstol, porque si se levanta un hogar, y se levanta un hogar, y se unen, ahí se levanta una expresión, de la iglesia completa, del cuerpo de Cristo, amén, eso, eso es la función, ya yo entre los pastores y maestros, que lo que hacen, que va junto con evangelistas, porque en verdad, es la casi similar función, todas estas funciones, apuntan hacia Jesús, por eso, es el que dio esos dones, para la gloria de él, para que la gente, sean añadidas hacia él, como su oveja, no mi oveja, o la oveja de Sultano, o la iglesia de Sultano, o la iglesia, la iglesia de Cristo, y lo voy a leer, en los próximos versículos, para que así, si alguien tiene alguna pregunta, oye, como que él dice, que yo no puedo decir, que esa es mi iglesia, vamos a leer, dice, a fin de capacitar, para qué son estos cinco títulos, ahora vamos a ver, lo que es el versículo 12, dice, a fin de capacitar, al pueblo de Dios, para la obra de servicio, viste, para la obra de servicio, para servir, para edificar, el cuerpo de Cristo, que ahí no dice, cuerpos de Cristo, ahí no dice, iglesias, el cuerpo de Cristo, Cristo es la iglesia, la novia, todo es para él, el versículo 13 dice, de este modo, todos los, todos llegaremos, a la unidad de la fe, dice todos, ahí no, aquí en todo este capítulo, no hay ningún, específico grupo, o personas, o división, dice, de este modo, todos llegaremos, a la unidad de la fe, y del conocimiento, del Hijo de Dios, está el conocimiento, del Hijo de Dios, en lo que estamos leyendo, dice aquí, y a una humanidad, perfecta, que se conforme, a la plena estatura, de Cristo, esos dones, son simplemente, para edificarnos, los unos a los otros, pastorearnos, profetizarnos, apostolearnos, que dice, maestros, enseñarnos, y salir juntos, evangelizar, esos dones, ya están, en un don, un don, fue dado a nosotros, que todos los tenemos, todos tenemos, a Jesús, cuando tú confiesas a Jesús, como tu Salvador, tú recibes un don, pero esos cinco dones, están en él, por eso es que cuando, no reconocido por el hombre, encontramos personas, siendo más, para el Señor, que los que son reconocidos, porque nunca se les, nunca se les, no contaron, y dependiendo del Señor, que su voluntad, de donde él quería, que vayamos, o donde quisiera, que digamos, o todo guiado, por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no es un sentimiento, algo que yo creo, que es, el Espíritu Santo, se mueve, como él quiere, amén, pero mira, de este modo, todos llegaremos, a la unidad de la fe, y del conocimiento, del Hijo, de Dios, a una humanidad, perfecta, que se conforme, a la plena estatura, de Cristo, so, lamentablemente, ninguno de estos dones, ninguna cosa, que hagamos aquí, en la tierra, es para que esté, a nuestra, conforme, a como nos estamos, conforme con las personas, o, a la plena estatura, de como yo creo, que dice aquí, la palabra de Dios, a una humanidad, perfecta, que se conforme, a la plena estatura, de Cristo, mira, le voy a decir, que Jesús, es el único, que conoce, el corazón, del hombre, nosotros, no sabemos, por fuera, puede haber, hay un dicho en inglés, don't judge them, by this cover, no, juzguemos las personas, por, el, por, por fuera, verdad, so, eso significa, que, el Señor, no quiere, que juzguemos nada, antes de tiempo, antes de que, regrese, porque, porque, él es el único, que cuando lleguemos, todos al tribunal de Cristo, vamos a estar, juzgados, por esto, si lo seguimos, si lo creemos, y entonces, él nos va a decir, entra a mi rey, nos va a decir, o puede decir, apártate de mí, que yo no te conozco, pero si yo profeticé, yo pastoreé, yo hice el apostolado, yo hice trabajo, y yo di todo, apártate de mí, porque no creíste, en esta palabra, y el Señor cree, en la palabra, de la unidad, del cuerpo de Cristo, él viene a buscar una iglesia, nosotros no podemos esperar, estar en una mesa con él, que está preparando ahora, buenas noticias, una mesa, para que todos comamos, o mesas, no sé si va a ser más de una, pero está preparando un lugar, que todos estemos juntos, es imposible, que una familia, que no es unida a un hermano, darnos de humanidad, padre y madre y hermanos, que no sean unidos en la calle, pero que diga a su mamá y papá, venga, vamos a comer juntos, y ser unidos, en amor, tú sabes que va a haber un hermano, dos comiendo, por comer con la familia, pero no va a haber un acuerdo, o va a haber un poquito de enojo, el Señor no va a permitir, que nada de eso, entre a su presencia, ¿por qué? Porque el amor, sobrepasa, todas las obras, que hagamos aquí en la tierra, aquí dice, así ya no seremos niños, ¿verdad? Oh, ese es otro tema, voy a parar ahí, porque no quiero comer, como un puerco, así rápido, quiero parar donde dice, hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme, a la plena estatura, de Cristo, ahí yo paro, lo voy a marcar ahí, con un highlight, para saber dónde paré, mira, esto es un manjal, yo no tengo ninguna nota, no fui a ningún instituto, el Señor me sacó, de confusión, de tantas, tantas notas, y enseñanzas de aquí, humanidad, sabiduría de aquí, yo me confundí, y caí al piso, y fui arrastrado, hasta lo más fondo del lodo, ¿verdad? Como un hijo pródigo, pero cuando él me dijo, entra a tu cuarto en secreto, y ora a mí, no como un hipócrita, para que la gente te vea, y ahí yo te bendeciré, así sí fue, número dos, dale al que tiene necesitado, sin anunciarlo, porque en secreto, yo te bendeciré, todo es secreto, todo es una relación secreta, para el Señor, y número tres, ora en secreto, amén, porque los que oran en público, para que la gente los vean, pues ahí tendrán su merecido, sus awards, ¿verdad? Sus recompensas de los hombres, pero la recompensa de Jesús, es todo lo que hagamos en secreto, lo que lo complazca a él, vamos a orar juntos, para que así dice la palabra, que no hay dos, esta es la parte ahora, del fin, de decir, dos o tres, si estamos tú y yo, de acuerdo, en el nombre de Jesús orando, él va a estar presente, estando tú allá, o yo acá, no importa, y te voy a decir algo, buena noticia, este varón que está aquí, si el Señor lo sacó del lodo, simplemente escuchando la palabra de Dios, casi todos los días, ahora estoy adicto, a esta palabra tan rica, amén, so, oremos juntos, Padre nuestro, que estás en los cielos santificados, Señor, sea tu nombre, Padre, tu nombre es santo, venga a tu reino, hágase Señor, tu voluntad aquí en la tierra, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, Señor, como en el cielo, Padre, danos el pan de cada día, Señor, hay mucha gente que no tienen pan de comer, Señor, tu pan es tu palabra, hay mucha gente que no tienen forma de comer tu palabra, escucharla, llévanos a llevar esta palabra a otros, para que puedan escuchar y comer, danos el pan de cada día, Padre, te pedimos que nos perdones, por nuestros pecados, Padre, y también enséñanos, a poder nosotros perdonar los que pecan contra nosotros, o nos ofenden, Padre, te pedimos que nos libre de toda tentación, Padre, somos tentados desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, perdónanos y libéranos de toda la tentación que va a venir en el futuro, como tú fuiste el único que venciste la tentación sin pecado, Padre, por último te pedimos, libéranos de Satanás, del maligno, el príncipe de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Padre, cualquier persona que está allá afuera, que cree y confiesa y cree que Jesús es Señor, que ellos digan amén ahora mismo, en el nombre de Jesús, amén, bueno, se me acabó el tiempo, treinta y, qué minuto, treinta y ocho, fíjate que si yo ve una película por casi dos horas, Satanás me hizo, yo iba antes de grabar una hora y después, pero eso es muy largo, debes grabar quince minutos, se me cansan, oye, cómo trabaja la carne, las palabras que Jesús ha hablado, son espíritu y son vida, y estos han sido los treinta y nueve minutos, más ricos de mi vida, disfrutarás el Señor, nos veremos la próxima vez, usted sabe que, yo uso lentes, y no los usé y pude ver perfectamente, eso, wow, esas cositas pequeñas, yo llamo milagro, los amo en el nombre de Jesús, hasta la próxima, vamos a entrar en el libro de hechos completo, ahora que tenemos un background, de qué es apóstol, pastor, maestro, evangelista, todos esos títulos, ya tenemos un poquito de, cuando entremos a los hechos, vamos a decir, vamos a ver más profundo, el por qué el Señor dice esto de la unidad, amén, Jesús es nuestro Señor, hasta la próxima, los amo en el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias.